bueno usted lo dice la gente llegue con la viejita a tirar basura para aquí llegue con la viejita a tirar basura la gente parqueada las guaguas aquí estamos gente esto es lo que pasamos los viequenses la caja de agua hay que traerla ahora para ponerle esto encima yo la cojo ahora ya hagamos favor borneu abre me está abre me está como se abre esta funda para ponerle esta venta qué va si esto son nuevas y mejores facilidades en ceiba gente quejándose de todo son nuevas y mejores facilidades en ceiba nuevas y mejores facilidades todo el mundo contento nadie puede quejar todo lo que el viejense quería verdad porque tengo que chequear porque después dejo algo y te estoy llamando y jodiendo porque se me quedaron las cosas y se le queda que yo me muero mira toda esta funda la escogí para ver que se queda que yo se lo voy a tito ya ya mira toda la botería y se va en el feri y se va en el feri y yo las tengo yo lo llamo y el mejor te estará pidiendo y lo llamo ok la caja de conflade de papa estos son papitas snacks que ahora le gustan aliezer acá yo tengo y él se las compro acá yo tengo y él se las compro es basura la botas mi amor mi amor madre bendición así que ya tú sabes que lo mío es estar en fin si mira me gustó lo como se mandame un mensaje con el nombre del sitio ese que me dijiste si no no mandamos un mensaje el nombre de casa bella el link o algo de etiqueta me lo dale quiero ser vago yo quiero darle un botón y que salga te pones fuerte a fuerte ¿no? sí 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!